La referencia de atendernos es el doctor Mauro Lago Bárbara, la entrevista internacional y profesora de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, Mario, buenas noches. Gracias a usted. Bueno, buenas noches. Horas cruciales. No está sesionando la OTAN en una semana en la cual vamos a poner en pantalla una imagen lacerante en la cual lo dije en apertura, no porque yo lo diga, sino porque así fue calificado por la corte de la Haya, el criminal Putin ordenando ataques sobre Ucrania, atacó un hospital de niños donde hubo una cantidad muy importante de muertos y heridos. Estamos poniendo una imagen en pantalla. Y insisto, en un momento en que la OTAN está sesionando y nuevamente recalculando quizás para ver si en definitiva le da o no fomentos aéreos para el contraataque a Ucrania en contra de esta obsesión. Y esto que ya la última vez hablábamos de una propuesta de Putin que no era en definitiva una propuesta de un armisticio o una cesa de fuego, sino directamente un ultimátum. Bueno, ¿cómo sigue esto? Además, en medio de un Estados Unidos que está debatiéndose si Biden sí, si Biden no, y una Francia que camina la corta floja entre izquierda y derecha. ¿Complíe con el panorama, Mauro? Bueno, Mario. Sí, sí, la verdad que los horrores de la guerra no dejan de escandalizarnos, ¿no? Uno no puede permanecer indiferente ante estas cosas. Muy importante la reunión de la OTAN porque ha dado dos, hizo dos manifestaciones que tienen a lo mejor relevancia geopolítica y que conviene destacar. La primera es que dicen que están analizando la incorporación de Ucrania, lo cual sería un duro golpe para Rusia y significaría que Rusia debería abandonar ya toda aspiración de ser una potencia europea y ya queda directamente como una potencia asiática, ¿no? Es decir, Rusia siempre fue una potencia europea y asiática, ahora deja, pierde la pata europea. Va a ser solamente una potencia asiática. En Europa va a perder toda posibilidad de tener influencia o territorio, ¿no? Creo que eso es muy importante. Pero quizás más importante todavía, porque esto ya está vinculado con la causa de la guerra de Ucrania, algo que venimos hablando hace más de dos años, por supuesto, es que los países de la OTAN han reconocido y acusado a China como un facilitador de armas de Rusia, ¿no? Por el tema de que lo está financiando y que lo ayuda con ciertas tecnologías que China niega, China dice que no, que no lo ayuda, pero toda vez que China se abastece de gas ruso y le da plata en pago por todo ese gas, ese es el dinero que utiliza Rusia para armarse y seguir atacando a Ucrania. Entonces, vemos nosotros que la guerra ha obligado a los países europeos a tomar posición contra China, porque ya desde el momento que la OTAN reconoce que China es un aliado de Rusia y que violando las restricciones internacionales le facilita la compra de armamento, bueno, es decir, tienen que tomar medidas. Por supuesto que nosotros lo hemos mencionado ya muchísimas veces que Europa estaba en una verdadera alianza comercial con China y esa alianza se ha visto debilitada y ahora está al borde ya de la ruptura a partir de la guerra de Ucrania y ya esta declaración de ayer de la OTAN creo que no deja ninguna duda de que Europa está siendo obligada, quizás por Estados Unidos, a abrir los ojos y ver que China está jugando en contra de los intereses europeos. Entonces, la pregunta que a uno le cabe es, bueno, y las enormes inversiones europeas en China y el comercio entre China y Europa, ¿se va a ver resentido o no? Parecería que sí. Pero bueno, ahí tenemos entonces una consecuencia puramente geopolítica, la ruptura del eje Europa-China provocada por la guerra. Una China que ya venía denunciando que era la conformación de una OTAN en el Pacífico, ¿no? Bueno, por supuesto, porque paralelamente a eso, a que los europeos tienen que abrir los ojos y ver la maniobra china, tenemos que todos los vecinos de China miran también con mucho temor el desequilibrio que genera China en la región. Usted sabe que todo desequilibrio de poder genera conflictos. Entonces, cuando todos los países asiáticos que rodean a China ven que China es cada vez más fuerte, cada vez construye más barcos de guerra, más armamento, que se alía con Rusia para una guerra, por lo menos lo que Estados Unidos lo acusa. Bueno, los países asiáticos que tienen un enorme comercio con China, no quieren pelearse con China, pero tienen miedo. Entonces, todos acuden a las alianzas militares con Estados Unidos. Y hemos visto hace unos meses al presidente Biden en Vietnam. Es decir, hasta Vietnam pide ayuda a Estados Unidos. Ni que decir Taiwán que para los chinos Taiwán es un enorme portaaviones ahí frente a su continente. Exactamente, exactamente. Entonces, todos miran, están mirando a Taiwán. ¿Será la próxima víctima? ¿Habrá una invasión china? Porque provocaciones hay todos los días, como hay provocaciones contra Filipinas. O sea, otro país que ha pedido la ayuda norteamericana. Hace unos 10 años, más o menos, Filipinas había pedido a los norteamericanos que se retiren de sus bases. Y ahora los han vuelto a llamar de nuevo. De hecho, abrieron más bases de las que tenían antes. Entonces, vemos que hay un temor de los vecinos de China por este desequilibrio. Correcto. Y Estados Unidos, entonces, empieza a pisar fuerte también en esa región. Y no sería extraño, como usted dice, que haya una nueva OTAN o un pacto de asistencia recíproca en esa zona. Y bueno, y esto, por supuesto, que también se engancha con algo que usted mencionaba, que es la elección en Estados Unidos. Porque, aparentemente, Trump cambiaría la política que está siguiendo Estados Unidos. Así lo ha anunciado algunas veces y tiene esa fama de ser un hombre impredecible. Sin embargo, tendríamos que pensarlo bien, porque es cierto que Trump, en su gobierno anterior, actuó quizás mal asesorado y con cierta imprevisión, ¿no? Pero quizás ahora ya tiene equipos un poco más formados y yo no creo que él pueda apartarse mucho de la política que está siguiendo Estados Unidos. Si nosotros siguiéramos un análisis realista, como el que hacemos siempre, que no nos dejamos llevar por ideologías, podríamos decir que un Trump que quisiera irse de la guerra de Ucrania, abandonar Medio Oriente, abandonar a los aliados en Asia, abandonar a Corea, Japón, todo eso, sería un Trump que estaría luchando contra el corazón profundo del poder norteamericano, el Deep State, ¿no? Que es una política que está siguiendo Estados Unidos hace años. Y entonces uno debería preguntarse, si hubiera un enfrentamiento entre Trump y ese Deep State, ¿quién ganaría? ¿Quién cree usted que ganaría? Es decir, ¿podría Trump realmente modificar la política exterior de Estados Unidos? Yo creo que no, yo creo que no. Estados Unidos ya ha dado muestras a lo largo de su historia de que cuando un presidente saca los pies del plato, lo tratan de enderezar. Si no, bueno, ya sabemos. Como de costumbre, Mauro, usted tiene planteos gigantes. Le digo una cosa, ¿eh? Sí. Uno que sigue, trata de seguir todas las medianoches haciendo SAP, CNN, Fox, Euronews, la BBC. Esta visión no la están tomando. Todavía están ahí en una suerte con clubes y con un actor que lo está ocultando a varios medios parandolescos, pero usted está planteando la cuestión medular de fotos. Gracias por habernos acompañado, Mauro. Bueno, gracias por sus palabras, Mario. Un gran abrazo. Igualmente, igualmente. Ahí estaba el doctor Mauro Lago Bada, la lista internacional y profesora de la Universidad de El Salvador.